En los miércoles amarillos, miércoles de tecnología, aquí está con nosotros Juan de Avila. ¿Cómo estás Juan? Te saludo, muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Bien también, muchas gracias. ¿Cómo está esto? Ya lo comentamos antes, arrancando el programa, que nos vienes a hablar de una computadora que cuesta ¿cuánto? Trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos. Un auto, un buen auto. Y pero de nuevo, nuevo y bueno. Muy buen auto, nuevecito, de paquete. De paquete. ¿Eso cuesta una computadora? ¿Cuál es o qué? Es la iMac Pro, llevada a su máximo nivel, por lo menos en la página de Apple México. Sí. Y... ¿Habrá alguien en México que compre una computadora de trescientos ochenta y cuatro mil pesos? ¿Cuántos? Yo creo que sí. Sí. Pero aquí lo preocupante es que al final del día, bueno no es preocupante, pero sí es algo que la gente debe de saber. Al final del día, esta computadora iMac, que está muy muy bonita. Sí. Es una computadora all-in-one y cuesta lo que cuesta porque trae un procesador Intel Xeon de dieciocho núcleos, que es como, no es como, es para servidor, o sea, se puede usar para servidores. Entonces, trae doscientos cincuenta y seis gigas de memoria RAM y una tarjeta de video Radeon Pro de dieciséis gigas dedicados para video. Entonces, el conjunto de todas estas piezas trabajando al máximo en algún render, en alguna edición de video, generan muchísimo calor. Sí. Entonces, como todo está comprimido en una pantalla, en un espacio muy reducido, siento yo que no tiene la capacidad suficiente de ventilación o de enfriamiento. Entonces, si la usas para lo que es, lo más probable es que se derrita. O sea, si se usa para lo que es, es trabajo intenso, vamos, de edición de video, producción de video, ¿tú consideras que puede dar problemas de calentamiento del equipo? Sí, porque por su forma muy estética, pues está todo comprimido y compactado y estos elementos, a la hora de que trabajan a su máxima potencia, generan calor irremediablemente. Entonces, es mucho mejor si ustedes necesitan una computadora para ingeniería o para video o para diseño de cualquier otra cosa. Siempre va a ser mucho mejor, en mi opinión, una computadora de escritorio porque puedes escalarla, puedes quitarle piezas, puedes actualizarla y esta al final del día, pues no, la vas a comprar así, te va a costar 384 mil pesos, algo así como 17 mil dólares. Qué barbaridad. Y en 3, 4 años ya no la vas a poder actualizar. Ya está en el mercado. Ya. Sí. Ya. Esta ya tiene tiempo. Es lo último de Apple. Es la configuración más grande disponible y sí, es lo último que hay disponible porque la Mac Pro, esta que han criticado mucho, que parece un rayador de queso, todavía no sale a la ventas. Este, y esa sí tiene una configuración como de 65 mil dólares. Oye, pero entonces digo, 384 mil pesos, ¿habrá alguna computadora que se pueda comprar con mucho menos que compita con esta? Porque habrá empresas que digan, no, es que yo sí necesito una máquina con todo eso, ¿no? Una PC de escritorio con piezas de la misma calidad, la puedes armar un poquito más rápido que esta, a lo mejor por 100 mil pesos o 120. Entonces, no, no, digamos, probablemente no sea un buen negocio para, pues no creo que tenga grandes ventas habiendo en el mercado otras opciones mucho más baratas. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, como bien lo dijiste al principio, es como el mundo de los vehículos, o sea, ¿por qué hay gente que tiene un carro de un millón de pesos si el carro de 100 mil pesos te lleva a donde mismo y tiene las mismas cuatro ruedas? Porque los tiene para comprarlo. Esa es la respuesta, Apolo. Y ese es el nicho de mercado. ¿Será un mercado México como para un equipo como este? Cada vez más reducido, pero yo creo que sí. Bueno, pues, con toda la crisis económica. Sí, es un mercado cada vez más reducido, pero debe de haberlo. Sí, sí, sí. Bueno, pues, ahí está, esta es la opción. Increíble que, yo no creí que una computadora, un all-in-one, o sea, un... Es un all-in-one, al final es un all-in-one. Es una pantalla. Es una pantallita. Que trae todo ahí y vale 384 mil pesos. Y Apolo la vende en 384 mil, 490 mil pesos. Sí, sí tienes toda la razón. Probablemente vale un poco menos. Sí. Es la marca, ¿no? Es la marca, sí. El valor de la marca, pues. Desde hace mucho tiempo decidió la vertiente de ser algo premium. O sea, no le interesa vender muchos celulares, le interesa vender pocos, pero en 1200 dólares, en 800 dólares. O sea, eso es lo que están haciendo. Al final del día, la chamba de Apple, igual que todas las empresas del mundo, su chamba es hacer lana. Y, pues, la están haciendo bien porque, pues, si puedes hacer una compu de producción en masa y venderla en 17 mil dólares. Su mercado es VIP. Su mercado es VIP. Ahí está muy claro. Bueno, pues ahí está. En el mercado fin, fin. Sí. En los pinos nunca habrá una computadora de estas, ¿no? Ya no. No, ya. Se acabó. A mí ya. Se acabó. Se acabó. Están así, pero ya no. En la cuarta transformación, olvídate que hay una computadora de esta naturaleza, ¿no? Demasiado dinero. Y además tienen razón. Tienen razón porque además los mejores compus para los bots y el mejor software para bots. Está, empecé. ¿Qué pasó? Alguien me lo dijo. ¿Qué pasó? No raspes el mueble. Bueno, pues es que me están preguntando aquí que para qué sirve. ¿Ve vas a enviar un saludo por ahí a quién? Claro que sí a nuestro pequeño amigo Jesús Santiago que tiene 10 años de edad y ya está automatizando su recámara. Puso una Smart Speaker, una bocina de Alexa de Amazon y ya le puso sus LEDs de colores. Entonces, poco a poco va a ir armando su cuarto inteligente y esperemos que nos mande alguna foto ya que esté listo. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Se automatizaron o qué? Pues ya ahorita llega y le habla a la bocina y le dice que prenda las luces. Me pidió recomendaciones para una tira de LEDs de colores. Entonces, pues según el día de la semana yo creo que va a prender los focos. Todavía no sé lo que... Le habla a la bocina y le dice que prenden las luces, se prenden las luces. Prende la tele, se prende la tele. Prende la tele. Eso es lo que está haciendo su aplicación a este chamaco de 10 años. Jesús Santiago de 10 años. 10 años. ¿Dónde vive? ¿Dónde está? Vive en Mazatlán y es el hijo de la ingeniero Aide González. Hay que buscarlo en Mazatlán. Antes de que se lo lleve la NASA. Hay que buscarlo. Sí, antes de que se lo lleven. Porque ahora para que salgas del país tienes que pedir permiso a la presidencia de la república. Me refiero a fuga de cerebros. Estamos hablando de científicos o académicos que ocupan permiso de la presidencia de la república. Por demora que se queden por allá. De todos modos se van a ir. De cualquier manera se los van a llevar. Que les den oportunidades y les paguen bien y se quedan así de sencillo. 10 años de edad tiene este niño. 10 años Jesús Santiago. Le mandamos un fuerte abrazo. Un saludo y una felicitación a su mamá. Muchas gracias Juan y tu Whatsapp por favor. Porque aquí ya me están recordando que no te vayas antes de dar tu Whatsapp. Si tiene algún problema con su celular, con su compu, con su tablet. Envíenle un mensaje a Juan de Avila. Les va a contestar seguro. Se tarda porque ya se les atura el Whatsapp. Ya, ya está teniendo mucho éxito. Eso es. Muchas gracias. Es el 6677-967719. Ya hasta me lo aprendí. 6677-967719. Eso es. Muy bien. Muchas gracias Juan. Muchísimas gracias a ti Víctor y al público que nos hace un favor de escucharnos. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Vamos a una pausa. Son las 7 con 23 minutos. Continuamos.